Ya me siento libre, se sanó la herida Cuando te marchaste, sentí que moría Se secó mi llanto, ya borré tu huella Y renací a la vida Ya logré olvidarte, se sanó mi pecho Que estuvo quebrado, que estaba deshecho Rompí las cadenas, borré tu memoria Y la tiré al viento Ya no te recuerdo Si no miro al cielo, si no veo la luna Ni un atardecer, si no veo en la playa Dos enamorados, si no te menciona Si no miro el mar, ya no te recuerdo Mientras yo no escuche una melodía Que me hable de amor, ya no te recuerdo Si no tengo en cuenta A mi corazón No te necesito, te arranqué de adentro Voy sobreviviendo, momento a momento Ya no siento, ya no siento nada Se volvió de piedra, todo sentimiento Ya no te recuerdo Si no miro el mar, ya no te recuerdo Si no miro el mar, ya no te recuerdo Mientras yo no escuché una melodía Que me hable de amor, ya no te recuerdo Si no tengo en cuenta A mi corazón A mi corazón